No está, así es el hombre en esta vida, porque sus días contados están. En el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca deja de ser. Porque aunque mi vuelta es de su carne, siempre es su alta vida. En el que tiene su vida, la vida es una flor, cultivada por Dios. Muy delicada, cuídala con amor, y al hombre a cual la Dios. No tiene que cuidar, la deje de cuidar, porque si se marchiza. No tiene que cuidar, nunca le vive, no quiero flores muertas. Jesús, ay mi Dios, Dios hizo al hombre una bendita. ¡Aleluya, santo! Mi obra perfecta fue su creación. ¡Qué lindo tú eres, papá! ¡Qué lindo tú eres, papá! ¡Qué lindo tú eres, papá! ¡Aleluya, santo! Venía a la verdad que le sirviera y así cuidara de su salvación. La vida es una flor, cultivada por Dios, muy delicada, y al hombre guarda Dios, la rebeldidad, la rebeldidad, la rebeldición, porque si se marchía, nunca me arriesgué. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios, aleluya, no quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. ¡Aleluya!